Una noche Y es serena y oscura Cuando juramos amarnos los dos Cuando en silencio nos dimos un beso Y de testigos pusimos a Dios Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Hoy que vuelvo te encuentro casada Ay, qué suerte infeliz me tocó Música Soy casado y amarte no puedo Música Porque así lo dispuso la ley Quiero serle constante a mi esposa Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Música Y te sientas la más consentida Quiero a Dios que te maté en dormida Tintora ingrata y traidora mi amor Música 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 Música